... Hola, buenos días, nos encontramos hoy en la casa de Santa Claus... ...aquí en el Centro Comercial de Nervión... ...y hoy estoy dispuesta a saber qué piensan los sevillanos... ...de la futura o próxima independencia de Cataluña... ...vamos a verlo, ¿no? Bueno, pues estoy aquí con Almudena... ...y le voy a preguntar que qué le parece... ...si hay alguna futura independencia de España con Cataluña. Yo creo que eso no va a ser posible y que no va a existir... ...puesto que ahora estamos en la globalización... ...y estamos, al contrario, en la comunidad europea... ...intentando unirnos. Hombre, pues me parece muy mal, ¿no? Porque España debe estar unida, ¿no? Para los momentos buenos y los momentos malos, ¿no? Y creo que esto se saca adelante todo junto. Bueno, pues estoy aquí con nuestro amigo... Alberto. ¿Pero cómo le llama? Alberto Clunix. O San Connery. Bueno, bueno, bueno. ¿De todo? Alberto, yo Clunix, San Connery. ¿Qué le parece a usted la noticia que ha salido... ...sobre la posible independencia de Cataluña con España? ¡Uy! Me vas a hablar de la casita y de los coches... ...pues cada uno que haga lo que quiera... ...pero vamos, yo estoy muy bien como estoy. Me parece que bien. Yo creo que si ellos tienen la iniciativa... ...eso de independizarse, pues que lo hagan. También que haga un referéndum... ...y que voten ellos si quieren independizarse o no. Yo creo que eso es una... ...eso es una utopía, yo no creo que se produzca... ...en cuanto a que la incorporación de Cataluña... ...a los Estados miembros de la Unión Europea... ...lo veo improbable... ...y vamos, yo creo que es más el... ...el sanidad de nueces que lo que realmente hay. Bueno, pues estoy aquí con Manuel y con Cristian. ¿Qué os parece que haya salido... ...que Cataluña pueda independizarse de España? Hombre, a mí me parece mal... ...más que todo por mi hermana que vive en Barcelona... ...y ahora país, el lío... ...o que ella venga a verme también... ...el lío que tiene, que decir pasaporte... ...que decir todo, esas tonterías. Claro, porque sería a lo mejor un cambio de país... ...entonces eso me imagino que le afectaría a usted, ¿no? Exactamente, me afectaría bastante... ...voy a verla. De acuerdo. ¿Qué pasa? Está interesante lo que dicen los sevillanos, ¿no? Pues ahora vamos a descubrir un poco más... ...¿dónde? En sevilla.net Si eso se produciese en Sevilla... ...¿le parecería bien una independencia sevillana? ¿Cómo sería eso? Pues no, no me parecería bien... ...que Sevilla se independizara de nada... ...al contrario. ¿En qué podría afectar eso, la independencia de Cataluña? La independencia de Cataluña... ...pues sobre todo al empresario... ...puesto que ya le expulsan de la Comunidad Europea. Bueno, Sevilla es cosa aparte... ...Andalusia es punto y aparte... ...pero no, tampoco me gustaría. No me gustaría, no me gustaría... ...España debe estar unida para todo. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Creo que no, creo que no. ¿En qué podría afectar? Pues la economía... ...muchísimas cosas, hombre... ...que no se puede... ...somos españoles todos... ...y cada uno con sus ideas... ...y con sus... ...como el que es el del Betis y del Sevilla... ...pues yo soy catalán y español... ...yo soy andaluz y español, ¿por qué no? Económicamente... ...no lo sé, lo dudo... ...pero yo creo que no. Si dijesen los sevillanos de independizarse de España... ...eso cómo sería. Yo lo veo fatal. También, ¿no? Yo no quiero... ...independizar, nada. ¿Quiere España unida? España unida. Quieren ir ellos allá, pero... ...que nada. Es que es una tontería porque... ...si le dan la independencia a Cataluña... ...se la tendrían que dar a Galicia... ...al País Vasco, a Navarra... ...entonces, digamos que entonces... ...todas las comunidades autónomas... ...decidirían ser independientes... ...y cada uno forma su país... ...en vez de organizarse... ...informar un Estado... ...que es donde se tienen que desarrollar... ...los problemas en conjunto que hay en toda la nación... ...porque, ¿qué necesidad hay de que Cataluña sea independiente? ¿Qué quieres? ¿Hablar tu propio idioma si ya lo estás hablando... ...en tus calles? ¿Qué quieres? ¿Tener enseñanza catalán y no el castellano? Pues bueno, puedes dar las dos... ...que sean bilingües, trilingües, cuatrilingües... ...las lenguas que hagan falta... ...siempre y cuando eso... ...lo que hace es... ...da una formación de cultura, no... ...o sea, algo en positivo, no en negativo... ...que es como se ve muchas veces... ...la moralidad de las personas. ...la moralidad de las personas. ...la moralidad de las personas. ...la moralidad de las personas.